Bien, buenos días y buenas tardes a todos. En primer lugar les agradecemos por conectarse a este webinar de cómo solicitar una dirección IP. Este webinar lo va a presentar mi compañero José Varela y les cuento un poco la idea en primer lugar, ahora les estoy haciendo una breve introducción de lo que va a ser el webinar, después a continuación viene la presentación de José y finalmente dejaremos un espacio para preguntas. La modalidad un poco va a ser, él va a dar la presentación, ustedes tienen ahí en la aplicación del Zoom tienen un botón de preguntas y respuestas, pueden ir a medida que él va haciendo la presentación pueden ir dejando ahí todas sus preguntas y al final de la presentación vamos a poder leerle las preguntas y las va a responder a todos en voz alta. Si quieren hacer algún comentario también pueden levantar la manito que hay un botón de una mano y bueno podemos darle la palabra también para hacer la pregunta si quieren directamente a él. Los alentamos a hacer preguntas que es una de las cosas que contribuyen en general en las presentaciones y muchas veces las preguntas de unos son preguntas de otros y bueno también les recordamos que este webinar está siendo grabado y después vamos a publicar la grabación en el mismo sitio que se publicó en la información básica que es ese del webinar y también a todos los que están registrados se los vamos a enviar por correo, pero nada pueden accederlo también por los que no están registrados lo van a poder ver en nuestro sitio web en la sección de webinars queda siempre ahí, todos los webinars están publicados. Como bien saben nosotros hacemos webinars en general uno o dos webinars por mes así que los invitamos a seguir el calendario de webinars que se publica en nuestro sitio web y bueno así que le voy a dar ahora la palabra a José Varela y cualquier consulta pueden enviarnos a training.labnic.net o con sugerencias de temas que les interese. Bueno, ahora sí le doy la palabra a José. Bueno, bienvenidos a todos. Este es un webinar para cómo obtener recursos, direcciones IP, SN y demás. Es importante aclarar que es más bien enfocado para nuevas organizaciones o aquellas que no cuenten aún con recursos IPv4 ya que, como sabrán varios, según las políticas y en la fase de agotamiento IPv4 en la que nos encontramos únicamente pueden recibir asignaciones de este tipo aquellas organizaciones que aún no tienen ese recurso. Para comenzar, vamos a hacer algunos comentarios. Para comenzar a ser asociado del ACNIC, hay algunos comentarios que quiero hacer al comienzo. Es que una vez que vos recibís un recurso asignado por el ACNIC IPv4, comenzás a ser un miembro asociado del ACNIC. Esto tiene ciertos beneficios, también responsabilidades, que podemos ver más adelante. En principio, cabe destacar que hay dos categorías que nosotros nombramos como ISP, que son los proveedores de servicios de Internet, y los usuarios finales, que son aquellos que utilizan los recursos para su propia infraestructura. Es decir, que no realizan sus asignaciones y demás. Lo primero que tendríamos que hablar cuando queremos ver cómo ingresar a una solicitud de recursos, o cómo adquirirlos, son los requisitos que son necesarios para poder obtener dichos recursos. Estos son los que se visualizan en la pantalla, son los requisitos para adquirir IPv4. Vamos a seguir puntuándolos uno por uno. El primero es estar legalmente establecido dentro de la región y utilizar los recursos en el área de cobertura de la ACNIC. Ahí pueden visualizar también todos los países que están incluidos dentro de la cobertura, y pueden visualizarlo uno por uno. También otro de los puntos es demostrar la necesidad de uso actualmente de al menos el 25% del espacio que estén solicitando. Es decir, si solicitan por un prefijo barra 22, tienen que demostrar el uso actual de al menos un barra 24. Bueno, el siguiente sería entregar un plan detallado de uso de al menos el 50% a un año. Esto hace referencia a que se solicitara una proyección de uso de cómo utilizarán las IPv4, y el analista del caso lo analizará. También es muy importante, ya que está detallado en las políticas del ACNIC, estar de acuerdo en devolver todo el espacio IPv4 perteneciente a sus proveedores en un máximo de 12 meses. Si es antes, mejor. No hay ningún plazo en remedio. Simplemente tienen como máximo 12 meses para devolver todo lo que les brindaba el proveedor para operar. También es obligatorio por políticas solicitar al mismo tiempo IPv6 por un barra 32 en el caso de los ISP, el cual no tendría un costo asociado, estaría dentro del costo de IPv4, pero también lo vamos a hablar más adelante. Y vamos a hacer una aclaración sobre el caso de los usuarios finales. Se añade también como requerimiento, requisito, que es obligatorio solicitar una ASN propia. O si ya tienes... Bueno, el primer paso para solicitar recursos sería acceder al sistema de solicitudes, como se ve en pantalla, solicitudes.lagni.net. Si ya tienen un usuario y clave generado en la base de datos de Milagnic, lo ingresan directamente con eso, sino desde Milagnic pueden crearse un usuario nuevo con sus datos personales que luego utilizarán. Como decíamos, esta pantalla que se ve es el sistema de solicitudes en donde ingresarían con el usuario y clave obtenido en el paso anterior. O si ya tenían, como mencionábamos, lo ingresan aquí. El siguiente paso sería completar un formulario que aparece al principio al loguearse, que serían todos los datos que corresponden a tu organización. Hay que completar... Los que tienen asterisco son campos obligatorios que se requieren que sean llenados. Y toda esta información, bueno, se utiliza luego para el análisis de la solicitud. Luego de completar esta información de tu organización y dar al botón guardar, se avanza una nueva pantalla en la que podés seleccionar el tipo de solicitud que querés ingresar. Como se puede ver ahí, solicitud IPv4 para ISP, usuario final, dependiendo del caso, y IPv6, SSN y demás. En este caso seleccionaríamos solicitud IPv4 para ISP, por poner un ejemplo. Eso nos lleva al formulario de la solicitud en específico que seleccionamos. Lo siguiente sería completar todos los campos que allí se presentan. Aquí podemos ver algunos campos que son los usuarios, administrativos, de membresía y de facturación, que quieran ingresar. Pueden detallar aquí el bloque que están solicitando, las direcciones IP que ya tienen asignadas por sus proveedores. Más abajo deben completar con información de cuáles son sus proveedores, porque se entiende que con ellos harán PIR y las harán y tendrán salir a internet. Y es información importante para el análisis. Entre otros campos, pero lo fundamental sería completar todos los campos obligatorios, que como mencionamos son los que tienen el asterisco en adelante. Una vez completado ese formulario, la solicitud ingresa al sistema del ACNI y ingresa en un sistema de tickets que es atendido por los analistas del ACNI y una vez que alcancen el caso los contactan solicitando información y con algunos comentarios para ir dando comienzo al análisis de la solicitud. Todo el analista lo que va a hacer, va a ser verificar que se cumple con todos los requisitos, se solicitará la información que se considere pertinente para respaldar esos puntos y luego les indicarán cómo seguir. Uno de los requisitos posteriores a la aprobación de su solicitud, en caso de que haya sido aprobada, sería el envío de un acuerdo de servicios por correo postal a Montevideo. ¿Qué quiere decir esto? No aceptamos escaneados, ya que no es válido las firmas digitalizadas o escaneadas, pero es necesario que el documento que nosotros le hagamos llegar adjunto en la nota de aprobación, que el mismo sea firmado a mano y luego sea enviado por correo postal a nuestras oficinas. También sería otro requisito el pago de la cuota, ya sea de la inicial, en este caso sería la inicial. Hablando de pago de cuota y de costos, las categorías actuales para ISP, dado que el máximo bloque que se puede asignar sería un barra 22, tenemos dos categorías. Nano, que sería cualquier asignación menor a un barra 22, que sería desde un solo 24 hasta 3 barra 24, como se puede ver en pantalla. También, como comentaba, el barra 32 de IPv6 estaría incluido dentro de esa cuota, y la categoría Nano es de 600 dólares anuales. Es al momento de la aprobación para poder recibir la asignación, y luego al año la renovación para mantener esa membresía y los recursos asignados. La otra categoría sería micro, que únicamente incorporaría el barra 22 de IPv4, y el costo serían de mil dólares anuales también, como comentaba, al momento de la aprobación para recibir la asignación, y luego al año y así todos los años. Con respecto al ASN, se habilitó hace poco en las políticas que para ISPs, el ASN costará 500 dólares, y esto es un pago por única vez. Es decir, no requiere una renovación, no hay que hacer otro pago anualmente, sí por las direcciones IP, pero no por el ASN. Se pagan esos 500 dólares, y ya está. Además, es importante aclarar que este pago de los 500 dólares tiene un plazo de 12 meses. Es decir, desde que se aprueba y se asigna el ASN, tenés 12 meses para realizar el pago. Viendo la otra cara de la solicitud de IPv4, serían los usuarios finales, que los costos, dado que tenemos la limitante del barra 22, la única categoría que estaría dentro de ese rango, sería la primera, que sería de 2.500 dólares al momento de asignarse los recursos, y la renovación anual es de 600 dólares. El ASN para usuarios finales, tiene el costo de 1.000 dólares, como comentábamos antes, y también es un pago por única vez. Y el pago de la ASN para usuarios finales debe ser realizado al momento de la aprobación para que sea asignado. No está el plazo de 12 meses, como habíamos comentado en la slide anterior. Y eso sería, en grandes rasgos, el proceso, el procedimiento. Sí, es verdad que en el medio está todo el análisis del analista para verificar todos los puntos de los requisitos que mencionamos antes, pero estaría todo dentro de lo que ya informamos. No sé si hay preguntas. ¿Cómo se puede demostrar el uso inmediato del barro a 24? Bueno, es una buena pregunta. Para demostrar el uso inmediato de al menos un 24 como consulta, la idea sería, el analista le solicitará información de capturas de pantalla de algún sistema de monitoreo o de gestión que tengan dentro de su red, en donde se puedan visualizar, está hablando en el caso de ISP, donde se puedan visualizar, por ejemplo, la cantidad de clientes que están conectados y que tienen IPs asignadas. No tienen por qué ser IPs públicas, pueden ser IPs privadas, ya que tenemos que, dado a la escasez de recursos IPv4, puede ser que se esté utilizando NAT, y eso también es válido para la justificación. Eso el analista lo irá viendo. Y les consultará caso por caso. Obviamente, cada caso es en particular y se verá. Pero, en primera instancia, eso sería cómo se demostraría el uso inmediato. Se debería demostrar que actualmente estás utilizando al menos 256 directores. Bien, gracias José. Después tenemos otra pregunta, que dice, buenos días, soy de la universidad y no tengo recursos para solicitar IPv4 e IPv6. ¿Te puedo hacer el mismo formulario o es cada uno por separado? Bueno, eso quizás faltó aclarar antes. Hay que ingresar un formulario por cada recurso que vayas a solicitar. En tu caso, como sos una universidad, serías un usuario final, utilizarías los recursos para tu propia infraestructura, vas a tener que ingresar un formulario por IPv4 para usuarios finales, un formulario para IPv6, para usuarios finales también. Y, como te comentaba, uno de los requisitos es tener un ASN propio. Entonces, también deberías ingresar el formulario de ASN. Son formularios diferentes, requieren información diferente, hay campos totalmente distintos que se deben completar, que eso ayudan al analista a tener bien consciente el escenario de tu red y demás, que es fundamental. Bien, gracias José. Después hay otra pregunta que dice, si solicitan los recursos a mi IPv6, ¿estaría asociado a las IPv6? Sí, totalmente. Al solicitar a cualquiera de los dos IPv6 que tenemos, Brasil o México, automáticamente serías miembro del ANG. Si es un ISP nuevo, que no tiene recursos, o que aún no tiene un contrato con un proveedor, ¿cómo procede? ¿Cómo puede justificar el uso de los IPv6? Bueno, esa es una buena pregunta, ya que no estarías demostrando la necesidad inmediata mediante cómo utilizás actualmente los recursos que te da tu proveedor. Más bien sería una demostración de la necesidad, ya sea que tenés algún contrato firmado con, por ejemplo, un ente del Estado, que tenés que te dieron una concesión de dar servicios en tal localidad y darle servicios a mil clientes a la zona que está involucrada. Y que eso te llevó a ti y a tu empresa a hacer una inversión, a comprar equipos, además de que seguramente esa concesión tenga un límite de fecha, tengas un plazo para poder llevar a cabo esa labor. Eso serviría como justificativo. Sí se puede mostrar esa necesidad sin tener clientes actualmente. Muy bien, muchas gracias, José. Están llegando a muchas preguntas. Después hay otra que dice, soy UIS, ¿soy ISP o usuario final? Eso es un ISP. Tienes clientes de conexión wireless. Bien, gracias, José. Después preguntan, ¿qué es el ASN? El ASN es un recurso numérico que es el sistema autónomo. Es también un número identificador que se configura en el router de borde de tu empresa, de tu red, con el cual identificas tu red. Es con el número que sale hacia internet, digamos. Con el numerito que te conectás, te enlazás con tus proveedores y demás. Y ese número hace referencia directamente a cuál es tu red. Es decir, para hacer un balanceo de cargas, o tener múltiples proveedores con los cuales te enlazás, tiene varios aspectos. Pero eso sería lo que es un sistema autónomo, una ASN. Bien, gracias, José. Después hay otra pregunta. ¿Esto solamente aplica para nuevas organizaciones? Y actualmente tengo una cuenta micro. No tengo más direcciones que se disponible. Tengo posibilidad de pedir nuevos precios. Tengo forma de justificar todas las empresas asignadas que se usan. Bien. Bueno, como comentábamos anteriormente, debido a que nos encontramos en la fase 3 de agotamiento IPv4, aquellas organizaciones que ya tienen recursos IPv4 asignados no pueden solicitar nuevamente. sí pueden solicitar IPv6, más ASN, si lo podemos justificar y demás, pero en sí IPv4 no podrían solicitar directamente. Sí están habilitadas otras conferencias y demás, pero solicitud directa a la NIC por el recurso IPv4 no podrías. Bien, gracias José. Qué bueno que están haciendo muchas preguntas. Acá tenemos una que dice ¿cuáles son las opciones del medio de pago? Bien. Los medios de pago que están habilitados actualmente, si no me equivoco, serían tarjeta de crédito Visa, Mastercard, que se dio pago online, también transferencia bancaria, y también se habilitó Paypal para poder abonar por ese medio. Pero esos serían los medios de pago disponibles a fondo. Bien. Después, la pregunta que dice para proveedores de Instagram y este ¿solo se pide un formulario es decir el IPv4, ACN y IPv6 o cada uno por separado? Bueno, eso creo que lo respondimos en una pregunta anterior. Se tienen que ingresar en cualquiera de las dos formas, si es usuario final o ISP, se debe ingresar un formulario por cada recurso que vayas a solicitar. Si vas a pedir IPv4, IPv6 y ACN, tenés que ingresar tres formularios. Cabe destacar que los tres formularios son diferentes y piden información distinta que ayudan a entender bien el escenario de red de tu organización. Bien. Gracias a usted. Otra pregunta que dice yo estoy en proceso de transmisión del protocolo. IPv4 al IPv6. ¿Quién me brinda? Mi banco de IP. ¿Mi proveedor de servicios de internet o LACNIC? Sí, seríamos nosotros. Si entiendo bien la consulta, quienes te asigna el recurso IP somos nosotros. Eso sí, sos miembro ya de LACNIC. Si es que no, bueno, y tenés la asignación ya, sería tu proveedor. pero tengo entendido que seríamos nosotros los que te asignamos en el equipo. Bien. Después hay algunas preguntas que les voy a juntar que tienen que ver con respecto a los costos. Que capaz que podemos compartir el link si querés compartir ese link directamente donde aparecen los costos de la empresa que les envía a cada tipo de usuario que va a reparar en segundos de eso. ¿Qué te parece? Bien. Déjame ver. Después hay otra pregunta que dice ¿Quién es usted sede en Lima, Perú? No. La única sede que tenemos está ubicada en Montevideo, Uruguay. Y no tenemos sedes locales únicamente en Montevideo. Volviendo a la pregunta anterior, ahí en pantalla hay información de interés en donde pueden encontrar el link que va directamente a donde están las cuotas y me decía todo el tema de costos y demás. Si no, lo que podemos hacer sería ingresar aquí en el sitio web de LACNIC en donde accediendo en asociados y categorías y cuotas asociados llegan a este sitio en donde pueden visualizar tanto para ISP como usuario final. si vemos y vamos a ISP está la categoría nano y micro como habíamos comentado antes en donde pueden verse los puestos de la cuota inicial y la cuota de renovación también aquí. Si quieres aprovechamos y mostramos también para usuarios finales como les comentaba la cuota de 2.500 dólares y de 600 de renovación también se puede apreciar. Me comentan que no se está viendo en pantalla. No se está viendo en pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias! Eso es lo que estábamos viendo antes perdón que se me había cortado el audio y vamos a ver acá también está ASN que esto es para ASN para nano micro que habíamos comentado que es de 500 dólares con 12 meses para ser abonados y el ASN para usuario final que es de 1.000 dólares Si quedó alguna duda de esto de los costos por el tema del audio vuelvan a hacer la pregunta y lo mostramos de nuevo no hay problema Bien gracias José después hay una pregunta que dice ¿Siendo ISP ¿es necesario tener dos proveedores de internet para hacer un sustituto? ¿Me repetís? ¿Siendo un ISP ¿es necesario tener dos proveedores de internet para hacer un sustituto? No actualmente ya no es necesario que tengas proyectado o pensado o ya con proveedores interconectados lo único que es obligatorio es que vayas a anunciar los recursos en un plazo de no más de un mes o dos meses Si se hace referencia a los distintos formularios sobre IPv4 IPv6 SN no hay ningún plazo no sé si es para solicitar más de una solicitud IPv4 como comentábamos solo se puede recibir una asignación IPv4 y no se pueden hacer varias entonces no 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 estaría siendo posible eso que comentábamos Bien creo que está bueno aclarar esto que las solicitudes IPv4 serían solamente para el nuevo solicitado José que está bueno aclarar vamos a dejar también por el tema de los respostos las preguntas que pusieron la presentación va a quedar subida también a la página web así que van a poder hacer el sentado que dijo ahí José y después van a ver cuando ustedes respondan a ver si hay una pregunta ¿podemos generar una nueva cuenta en uno de los países en los que trabajamos y hacer una solicitud de recursos ya que no tenemos recursos en muchos países siempre y cuando esté legalmente establecido o registrado en los entes reguladores de ese país tanto para demostrar que sos un ISP o que estás registrado al ente regulador tributario de ese país y demás sí no habría problema sí cabe aclarar que para recibir una asignación en ese país en específico se va a tener que hacer el análisis enfocado en los clientes que utilices en ese país no en todos los demás países que actúan y acá tenemos una última pregunta nombrás un nombre parecía que preguntan un poco de qué depende la cantidad de direcciones que se les van a asignar a una organización bueno eso va estrictamente ligado a los requerimientos que nombramos al principio dependiendo de la cantidad de uso actual que tengas y la proyección en eso nos basamos a ver si cumplen o no con los requisitos por ejemplo para recibir un barra 22 o algo menor si como comenté anteriormente respaldase el uso actual de 256 direcciones IP que sería un 24 lo cual sería el 25% de un barra 22 y tu proyección a 12 meses supera lo que vendría a ser un barra 23 que son 502 IP con eso estarías calificando para un barra 22 si no superas eso estarías calificando para algo menor no sé si eso responde a tu consulta pero va estrictamente ligado a esos requerimientos bien muchas gracias José y bueno vamos ahí cerrando no sé si alguien más tiene alguna consulta para hacer también las pueden hacer también la dirección de José y de compañía del hostmaster que ponen las consultas de hostmaster arroba garmin punto net ahí pueden seguir enviando consultas que siempre les van a estar respondiendo y también tenemos un chat desde la página de APNIC para responder con consultas en el momento bueno les recuerdo nuevamente que este webinar está siendo grabado y que pueden acceder a la grabación luego en el sitio web de APNIC en la página de webinar y nos vamos enviando también por correo a todas las personas que se registraron y bueno estén atentos entonces a los próximos webinar conmigo muchas gracias José y muchas gracias a todos por conectarse que tengan todos muy buenas noticias y